¿Qué tal amigos? Soy Rubén Carlos y estamos de vuelta a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un tutorial de dibujo esta vez les voy a enseñar como dibujar a Sonic primero hacemos esto como que un platanito así luego para la nariz hacemos prácticamente lo mismo solamente que esta vez lo rellenamos no sé si se le alcanzará a ver la cámara pero por cuestión lo voy a hacer así ok entonces luego de ahí hacemos un círculo así para los ojos y lo volvemos así, de esta manera si quieren le pueden poner una sonrisa, enojado, como ustedes quieran aquí en esta línea va a ser para la cabeza y comenzamos a hacer toda su cabeza hacemos sus púas y ahora tocan las orejas una y dos perfecto aquí son como que sus cejas entonces le ponemos el ojo ahora viene el cuerpo ok pues miren como Sonic tiene esto lo hacemos así para los brazos hacemos esto así esto así bueno depende de como quieren tener la forma de Sonic pero yo lo estoy haciendo así para que vean como sentía aquí una pequeña espinita de pala pues se lo hacemos aquí lo cerramos con el puño y después hacemos las piernas depende del ángulo también del que estén dibujando a Sonic hacemos esto le hacemos como que sus calcetines no se como llamarle y ok ahí esta su zapato vamos con el otro así y repetimos lo mismo en este pie ok lo hago así bueno chicos ahí tenemos a Sonic espero que les haya gustado este video peguenle un buen like si les gustó suscríbanse a mi canal que no les cuesta nada está ahí abajito el botón denle por favor ok si les dieron muchas gracias si no no sean todables por favor suscríbanse a mi canal bueno eso es todo por hoy chicos nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós